Bienvenidos a GamerZ, nuestro canal de juegos y diversión, acá estamos con el Matt que nos dio 28, 29, 30, 31, 3 suscriptores más O sea que Matías es el de la suerte, hace un mes que no grabo un video y justo cuando grabo un video con él me daba la suerte Muchas gracias por su apoyo y ahora le estamos trayendo un especial de 30 suscriptores, en realidad tenemos 31 Pero ahora vamos a hacerle el especial de 30 Gracias al Matt tenemos todo esto Este es el servidor que siempre pierde Matt No, hey Mati Mati Ah, sí No era que entraste a otro Ah, sí, cierto Porque en Codicraft la verdad soy horrible ¿Sabes dónde está el tipo? ¿El tipo? A ver si el Matt, jamás ganaste en este o ganaste solo una vez En este servidor como es nuevo que los juegos, no sé, habré ganado dos veces Pero en Codicraft creo que gané 60 y pico Porque como hace poquito, hace poquito me lo compré en MyClub Creo que hace unos dos meses o menos Que no me tire con los arcos de porquería Uy, uy Es un, y sin vida Agüita Necesito un arco, con un arco lo mato Ahí tenés un arco ¿En serio con un arco? Sí, tenía ¿Dónde? En esa caja ¿Dónde? ¿Qué es un arco? Arco Ay, no No, no está ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Eh, gané! GG ¿Ganaste el servidor? Sí Solo una partida Ok, es histórico para Matt que gana esto O sea, hoy estamos a full O sea, a este que me, que lo quiere matar Sí A ver, le voy a jugar contra este Y, vamos a ver si me desean What? 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 Vamos, dos contra dos No sé por qué no son una gente O sea, no Bueno, ahora son dos Los dos son, son igual que yo Porque no tienen color de, de coso De, no tienen kit ni nada Ay, me olvidé de agarrar kit Ahora que lo pincho Bueno, voy a matar a este Claro que está El Matt lo mató Oh, 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 por Dios, tío Muerto Bien, el Matt Esta es tu primera partida en este servidor también Vamos, gané la partida GG Wow Vamos, una partida Dos Segunda Sí Ok Ok, hoy chicos estamos a full, eh El Matt está ganando servidores que jamás Ganó Se fue el tipo Se casó Ah, no Está acá, hermano También lo voy a matar Son tres, pero no se unen nadie, che Estoy en un servidor no premium Porque un día podríamos jugar con suscriptores Pero cuando sea, cuando sea más suscriptores En un servidor O sea, poner, por ejemplo Pero la próxima vez que yo venga, querés grabar con suscriptores? Ok Ok ¿Y un día Matti jugó como Vegetta 777? ¿En qué juego? En los juegos del hombre Pero... No, 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 no Team, no, van a ser Team ¿Qué es Team? Ah, ¿Equipo? Sí ¿Contra vos? Sí Porque... Yo la había ganado en las partidas, viste Guarda que te van a tirar Nada, nada Mira se cayó Se cayó el Team Matías te vas a perder Matalo, matalo El Matur... El Maturay está perdiendo No estás perdiendo, mi amor No estás perdiendo, no, no El Maturay El Maturay está... Ay, 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 ay Dios, 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 Dios tío no 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 te va a matar pero pone algo un arco y flecha guarda no te va a matar te va a matar tío lo van a matar el mat por primera vez a donde tiró la flecha ok hoy 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 tío te quiere pescar armado un refugio no 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 voy a cambiar campear no es de mí no es de mí no no soy no voy a matar me voy a matar con la tontería ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer no te suicides no no me voy a suicidar ni un pedo guarda más o no matías vas a perder el mat a ti estás armando algo para cuando te pesque no te caigas qué buena tontería me va a tirar me estoy cansando nene sí le lograste hacer daño no 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 tío tío no no tíralo me voy a jugar estoy todo loco estoy guapísimo matalo matalo ah no 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 pompón otra vez perdiste no no con santico en el que te gano Sí, con el que... ¿Cuál me pongo? ¿Sabes cómo hacerte un portal en Minecraft? Sí. ¿Para irte al infierno? Sí, pero eso es un survival. ¿Para qué odio que era tu mejor? Creo que tenés que agarrar una obsidiana. Una piedra que es como... Ya lo sé. ¿Cómo se llamó? Obsidiana. Ah, ahí está. Obsidian. ¿Qué perdió? Ay, no. Sí, perdió Santi. El que te gané. El que te ganó. El otro lo voy a matar. O sea, null. Oh, arco. Solo te falta la flecha. No es esto. Oh, ganaste. Niñi, ganamos de nuevo. Y... ¿Es todo por hoy? ¿Eh? ¿Es todo por hoy? Si querés puedo jugar una atrovertida más, puedo ganar más. Bueno chicos, espero que les haya gustado el especial. Vamos a seguirlo hasta 10 minutos. Uy, ya empecé. Fuga, son 5 personas. 6, perdón. Qué pocas. No, lo que pasa es que nuestro servidor es muy pobre. Por eso. Va. Después capaz que me voy a High Pixie. ¿Quieres jugar a Happy Wheels? Ok. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Bueno. Para cuando se terminen los 10 minutos. O sea, vas a ganar. Vas a intentar ganar. Sí, voy a intentar. No, deja ya está. ¿Qué? Bueno chicos, espero que les haya gustado este especial. ¿Qué? De los 31 suscriptores. Y bueno. Cuando le avise a Dylan. Se va a poner de los pelos. Porque Dylan no da suerte. Y el Matt sí. El Matt sí garantiza. ¿O no? Ok, sí. Con su pelo. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like. Suscríbanse. Y no se pierdan más. Gracias por los 31 suscriptores. Y gracias Matt. Gracias. A la gente. No me escuchan. Que nos mira. No me escuchan, ¿sabías? ¿Qué? No me escuchan cuando hablan. Hablamos fuerte. ¡Bueno! Decir gracias a la gente que nos mira. Gracias a la gente que nos mira. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like. Suscríbanse. Y no se pierdan más. Chau.